Módulo Académico de Aprendizaje, Metodología de la Investigación Vivimos en un mundo en el cual la tecnología juega un papel muy importante, porque representa uno de los logros humanos más trascendentes de todos los tiempos, y a su vez contribuye cada día más a alcanzar estados de bienestar y equidad social que ayudan al desarrollo de las comunidades. Este logro alcanzado por la tecnología no sería posible sin la ayuda de la investigación, que ha permitido realizar importantes descubrimientos en todos los campos y ha permitido el avance de la tecnología a través de productos innovadores y útiles que han contribuido a la transformación de la sociedad. El objetivo de cualquier conocimiento adquirido siempre es la solución de problemas que conlleven al mejoramiento de la sociedad y al conocimiento más profundo de la realidad en la que vivimos. Y una estrategia fundamental para la solución de un problema es la posibilidad de generar un conocimiento nuevo a partir del conocimiento actual y la confrontación con el mundo real. Esta estrategia es lo que conocemos como investigación, y los diferentes métodos para realizarla es lo que estudia la metodología de la investigación. El contenido del módulo se ha dividido en dos unidades para facilitar su comprensión. En la primera unidad denominada Planteamiento del problema se busca aprender los diferentes tipos de investigación que se pueden realizar y cómo definir y plantear el problema de investigación. En la segunda unidad denominada el proceso de investigación se abordan los temas del alcance y el diseño de la investigación y se aprenderá cómo analizar los datos recolectados y cómo presentar el informe del trabajo realizado, teniendo en cuenta normas estándares de presentación de trabajos académicos. Por lo anterior, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación establecidas al interior de las unidades propuestas en el módulo se abordarán desde el aprendizaje basado en problemas, cuyo propósito revela dinámicas de conocimiento en función de la organización y planificación de información y posterior resultado. Finalmente, aprender la metodología con la cual se realiza una investigación permite enfrentarse a un sinnúmero de problemas y poder abordarlos desde un enfoque adecuado, poder definir con claridad el tipo de estudio más conveniente para su solución, poder elegir mediante qué instrumento recolectar la información necesaria para su estudio y definir con claridad qué tipo de análisis de la información es la más pertinente para resolver el problema. Gracias por ver el video.